Bueno chicos, si quieres aprender a hacer esta receta Quédate en el vídeo que se hace en un momento, está buenísimo Y los ingredientes para hacer esta tarta son los siguientes 240 mililitros de aceite 400 gramos de zanahoria 4 huevos 280 gramos de harina de espelta Nueces Edulcorante Engibre Clavo Y canela Para hacer la buttercream Queso fresco batido Y queso untar Y nada, empezamos con el vídeo Lo primero que vamos a hacer es rallar la zanahoria, ¿vale? Aquí ya tenemos ya una cuanta rallada La rallamos Y cuando la tengamos rallada Lo que vamos a hacer es coger un plato La escurrimos un poco en el bol Para que suelte todo lo que es el agua, si tiene agua Escurrimos Y la echamos en un plato Cogemos los huevos Y lo echamos Y lo echamos Nuestro edulcorante Y echamos Un buen chorro Y ahora con las varillas Removemos Cogemos la zanahoria Y la vamos echando Y con la varilla Pues seguimos moviendo Seguimos mezclando Para lo que es la masa A la harina Le vamos a echar Levadura Y bicarbonato ¿Cuánto? Pues le echamos Una cucharadita Un casito aquí Y de levadura Igual Un casito ¿Vale? Y aquí removemos Que se vaya mezclando La levadura Con el bicarbonato Aquí Le echamos Un poquito De canela Jengibre Muy poco Porque el jengibre pica Así que Un toquecito Y le echamos Dos clavos Cogemos Picamos el clavo Lo echamos Volvemos Remove Y vamos echando La harina Poco a poco Echamos un poquito Removemos Vamos echando Y le echamos El aceite Cuidado Cogemos Un puñinito De nueces La troceamos Y la vamos echando Por nuestra masa Una vez que lo tengamos Lo que vamos a hacer Es mezclarlo Con la masa Removemos Tenemos ya aquí Nuestra masa Lo que vamos a hacer Es Echarla Al molde Vamos repartiendo Por nuestro molde Lo más uniforme Posible Y lo que hacemos Es meterlo 50 minutitos Al uno 50 minutos ¿Vale? Después pincharemos Y vamos a ver Si Esto ya ha cuajado Necesitamos Queso fresco Batido Le echamos Unos 250 gramos ¿Vale? De queso fresco Y de Nuestro queso crema Vamos a usar Más o menos La mitad Vale Una vez que tenemos ya El frosting hecho Mientras se va haciendo En el horno Lo que es la tarta Vamos a meter El frosting En la nevera ¿Vale? Bueno Una vez que Han pasado 50 minutos La sacamos del horno Y fíjate Que pinta tiene La dejamos enfriar Unas olas Aquí tenemos ya No esa tarta Y lo que vamos a hacer Es cortarla Por la mitad Me pongo en medio Vale Ponlo en otro plato Tenemos nuestro frosting Y vamos a echarlo Y vamos a echarlo Cogemos Y le echamos La canela Por encima Un poquito De ralladura De coco Y le ponemos Unos nueces Pues nada Esto ha sido todo Espero que te haya gustado La receta Que la hagas en casa Si la haces Que me menciones En Instagram Que lo tienes Aquí O Que me sigas Al canal de Youtube ¿Vale? Que es donde primero Subo los vídeos Nada Todo dicho Vamos a probar Esa tarta Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!